Quisiera dar las gracias personalmente a Gustavo Filsinger, un gran investigador, un gran docente que hoy nos dedica su tiempo. Es un honor, Gustavo, poder compartir contigo esta tarde y doy paso a Laura para que aporte un poco más detalladamente a nuestro investigador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Rubén. Bien, antes de dar la palabra entonces a Gustavo, lo voy a presentar muy brevemente porque su CV es bastante más extenso de lo que voy a decir aquí. El profesor Gustavo Filsinger es egresado de nuestra Facultad de Lenguas de Córdoba, por eso también hay una conexión y un cariño particular con él y con esta última conferencia de cierre. Es doctor con mención internacional en filología alemana por la Universidad de Sevilla, España y es docente e investigador en el grado de traducción e interpretación de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla también, donde imparte clases en diversas asignaturas. Gustavo también es docente de posgrado en los másteres de traducción e interpretación en la Universidad Pablo de Olavide, en la Universidad de Granada y en el Instituto Superior de Estudios Lingüísticos y Traducción de Sevilla. Actualmente es miembro investigador en grupos de investigaciones en lingüística aplicada y estudios lingüísticos forenses. Debo también agregar que Gustavo es un asiduo colaborador en actividades en torno a la traducción que se desarrollan en nuestra facultad, por lo que una vez más es una alegría volver a tenerlo en casa, aunque sea virtualmente esta vez, ya veremos cuándo lo podremos tener en vivo y en directo. Gustavo, bienvenido y el tiempo es tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación, Amos. Y bueno, siempre un placer, cualquier colaboración que pueda hacer, que a todo esto siempre son muy interesantes con la Facultad de Lenguas, que como bien dijiste fue mi casa de estudios y a la que les debo mis primeros pasos en esta profesión. Así que nada, te he agradecido, soy yo. Y bueno, vamos a empezar, entiendo que tengo aproximadamente 40 minutos para hablar, así que voy a intentar ajustarme a ese tiempo para luego dar paso a preguntas. Bueno, vamos a hablar hoy sobre lingüística forense, que es una de mis líneas de investigación favoritas o preferidas, pero no es la única porque, bueno, me interesan otras cosas y bueno, es lo normal creo, después de tantos años de investigación, que uno va abriendo nuevos horizontes. Vamos a ver un poco cómo vamos a dividir hoy esta presentación. Primero vamos a hablar un poco de los orígenes de la lingüística forense, luego cuál es el objeto de estudio que tiene, que nadie se preocupe, que no va a haber cosas teóricas, por más que vean definiciones y esto, a mí las definiciones y ese tipo de cuestiones teóricas siempre me orientan, para saber en este caso cuál es el objeto de estudio de esta subdisciplina de la lingüística. Luego, qué áreas de actuación tiene, qué es evidencia lingüística, también para empezar a adentrarnos en terminología de lingüística forense, los niveles de evidencia que hay. Bueno, vamos a ver un poco, pero muy someramente por el tiempo, pero sí quería incluirlo, ¿no? ¿Qué subdisciplinas tiene la fonética? ¿Y cuál es la subdisciplina, perdón, de la fonética? Que, bueno, no serviría de base para investigaciones y para cuáles, ya lo vamos a ver, que programas hay disponibles, programas informáticos para las diferentes subdisciplinas de la lingüística forense. Luego, aproximadamente, cuándo y cómo se profesionaliza esta disciplina, donde uno se puede formar en lingüística forense. Me pasó en muchas charlas de estas que, bueno, la primera inquietud de los participantes era, bueno, ¿y dónde me formo? Así que, bueno, eso cambia mucho, y luego ya, si nos queda tiempo, vamos a ver un poco el porqué, o por lo menos lo que yo pueda entender de por qué sucede esto. Bueno, brevemente el futuro que se puede vislumbrar de la lingüística forense y un poco de bibliografía. Os adelanto que os he preparado un material con artículos que se han escrito en los últimos tres años sobre esta disciplina, y que, entre otras cosas, libros, bueno, material, básicamente, para quien tenga interés, y lo va a tener disponible la profesora Perazzi para vosotros, entiendo que cuando os den el certificado, pero bueno, ya a eso lo habláis con ella. Más concilias, vamos a ver. Bueno, más concilias no, vamos a empezar. ¿Cuándo comienza todo esto? ¿Cuándo hay una mirada hacia la lingüística que podría llegar a ayudar para resolver casos, no? Bueno, aquí incluí las declaraciones de Evans. Todo lo que digo es fácilmente googleable, por inventarme un palabra, pero lo entendéis seguro. Así que, nada. Y de todos modos, yo tengo casos y todo esto en el material que les he preparado, así que no van a tener problemas. Además, lo digo por si alguien no quiere tomar ninguna nota y solamente escuchar, así que sin problemas. Pero, básicamente, las declaraciones de Evans en el 68 fueron un caso de lingüística forense bastante puntual, porque se descubrió la manipulación textual que se había producido al identificar dos tipos distintos de registro por medio de un análisis estadístico de naturaleza descriptiva. Quedémonos con la palabra estadística. La palabra estadística, yo sé que muchos lingüistas creen que están peleados con las matemáticas, pero bueno, en realidad, yo me pongo primero en la lista, no solo es una aliada, sino que es básico para cualquier tipo de estos estudios, ¿no? Bueno, luego hitos. Voy a ir aquí un poquito rápido porque hay cosas más importantes que os quiero contar y no me las quiero olvidar. Pero bueno, antes, básicamente, y ya van a ver por qué, el análisis que se podía hacer era caligráfico y este tipo de cosas que, bueno, poco tienen que ver con la lingüística forense, ¿no? Pero bueno, ya vamos a ver bien de qué se trata. Y bueno, y se crea la primera asociación profesional, la International Association of Forensic Phonetics y la International Association of Forensic Linguists, y bueno, esos son como, ¿no?, ya una vez reunido un grupo de personas para un fin determinado, ¿no?, colegiarse, lo que entendemos, ¿sí?, como colegiarse, sí, básicamente. Eso da otro marco, ¿no?, a la disciplina. Y bueno, y yo al principio hablaba de subdisciplina de la lingüística, pero bueno, a partir de ahora la voy a llamar disciplina, porque esta disciplina también tiene subdisciplinas y la verdad que ella tiene bastante independencia y autonomía como para ello. Y está profesionalizada de momento en estos países, ¿sí? También vamos a ver un poco más adelante que España es un caso un poco particular porque España no está incluido aquí porque no está profesionalizada, pero aporta no solo con recursos humanos a esta disciplina, sino también con investigaciones que, bueno, a tal punto que, por ejemplo, un sistema biométrico, que ya vamos a ver también un poco más adelante que es esto de un sistema biométrico, el que usa el FBI en Estados Unidos, fue desarrollado en una universidad en Madrid. Así que, bueno, por eso, para hacerle justicia a España, aquí no está nombrada porque es verdad, no está profesionalizada, ¿no? no hay colegio, no hay, pero bueno, pero el reconocimiento es, el reconocimiento de la idea porque realmente lo que hay. Y esto, bueno, de luego seguramente cuento algunas cosillas más. Vamos a ver qué es esto de la lingüística forense. y quise incluir varias definiciones para que, bueno, primero para orientarnos, pero nada lejos de mi intención para confundir, todo lo contrario, sino para agregar más más profundidad a lo que podemos llegar a entender como lingüística forense. Al principio se hablaba de una interfaz entre lengua y derecho, sí, es una interfaz entre lengua y derecho, pero ya con el correr del tiempo se fue, se fue describiendo mejor lo que se hacía en lingüística forense como uso de técnicas lingüísticas para investigar delitos, ¿no? En los que, bueno, hay algún tipo de relación con el lenguaje y evidentemente forman parte de las pruebas, ¿no? Entonces, claro, ahí ya lo que se empieza a investigar es el, 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 el sospechoso, por así decirlo, o, o a quien hay que atribuirle, ¿no? La autoría de algo, ¿no? Qué criterios léxicos y gramaticales utilizó, etcétera. Luego, una, también, la definen como una técnica relacionada con una profunda y detallada de evaluación de las características lingüísticas de un texto, ¿no? Como por ejemplo, qué gramática ha sido utilizada, sintaxis, ortografía, vocabulario, fraseología, etcétera, ¿no? Y, evidentemente, comparando, no textos, que son los dubitados, ¿no? Que son los de cuya autoría no conocemos y aquí también nos adentramos un poco más en la terminología de la, de la lingüística forense. y un segundo que no quiero, que no hice algo que debería haber hecho. Ok, ahí está. Quiero haber puesto el cronómetro para no pasarme y no robar vuestro tiempo. Esto, sigo. Bueno, un poco, como os decía, un poco de terminología de textos dubitados son aquellos cuya autoría desconocemos y los indubitados sabemos perfectamente a quien, quien fue el autor, ¿no? Cuando hablamos de textos dubitados es más amplio, no es texto escrito solamente, sino que también entiéndase por texto como algo que ha sido dicho que puede estar grabado, bueno, hoy en día en un mp3 o cualquier formato de estos que se utilizan ahora. Bien, creo que eso es un buen, un buen, una buena forma de, de medir esto. Luego, otra cosa que, un segundo, aquí está, otra cosa que yo quería compartir con vosotros eran estas definiciones que como veis cada vez se hacen más, se describe mejor lo que es que es el estudio, el análisis y la medición de lengua en un contexto delictivo, ¿no? Bueno, contexto delictivo, en un proceso legal o en, yo qué sé, cualquier disputa legal, incluyendo, ¿no?, la preparación y el aporte, ¿no?, de evidencia oral y escrita. Luego, también se habla de lingüística forense como el uso de diferentes técnicas lingüísticas para investigar delitos en los cuales, ¿no?, la, la información lingüística que hay constituye parte de la evidencia, ¿sí? bien, un poco eso. Y luego, bueno, uno de los, de los representantes, digamos, más importantes que hay en cuanto a lingüística forense, que son la Universidad de Aston y, bueno, hay un autor, Coldheart, que, bueno, vamos a ir a la segunda directamente, también por un tema de ahorro de tiempo, que, bueno, entre todas las tareas que competen a un lingüista forense son descubrir qué textos están diciendo lo que, lo que se expresa, ¿no?, en esos, en esos textos, ¿sí?, o cómo, cómo decirlo mejor, ¿sí?, ya vamos a ver, aquí ya no estamos hablando de atribución de autoría, sino de lo que haya escrito, cómo podemos escribirlo mejor. ¿Por qué quería recalar en esta definición? Porque incluye más cosas que ahora cuando veamos la subclasificación de la lingüística forense la vamos a interpretar mejor y a su vez, esto que acabo de decir para interpretar el significado, ¿sí?, o resaltar qué significado puede llegar a ser relevante en una, ¿no?, en un juicio e identificar, aparte, las voces de una, de sus autores. Vamos a ver un poco esto, porque nos va a ayudar a ver cuáles son las áreas de actuación y esto tiene que ver directamente con lo que acabo de mencionar, que es el análisis de limitación de la firma, por ejemplo, y de la producción de textos con fines delictivos, ¿sí?, eso se incluía, se incluye, hay gente que no considera eso a la caligrafía como parte de la lingüística forense, a mí personalmente estas cuestiones me dan un poco igual, lo que sí me parece interesante es que como van a ver ahora en áreas de actuación y por ende van a entender luego las subdisciplinas, van a empezar a intuir y de ello vamos a hablar también qué formación tiene que tener un lingüista para dedicarse a estas diferentes áreas, ¿sí?, que bueno, ya cuando lo veamos van a ver que no tienen, tienen poco que ver una con la otra en el sentido de en cómo alguien se tiene que formar, ¿no?, para llevar a cabo cada una de ellas. Entonces, dicho esto, el establecimiento de la autoría, ¿sí?, es básico, en lo que tiene que ver con el establecimiento de la autoría es para que se hagan una idea en textos como nombré al principio, creo que en la segunda definición, textos tanto orales como escritos, ¿sí?, quién escribió ese texto, ¿sí?, cuando diga textos a partir de ahora si no me repito tanto, me refiero a eso, orales y escritos, como había dicho antes. Luego análisis de plagio, ahí me voy a detener un poco, porque bueno, ya les voy a contar cómo lo estamos implementando ahora en el grado, ¿sí?, con el tema de los traductores automáticos y todo eso. Luego el discurso legal y judicial que tiene que ver con esto que habíamos visto de Kuldhart, ¿no?, que habla de este tipo de textos, ¿no?, de qué es lo que se, lo que se, lo que se ve ¿no?, básicamente para que se entiendan, una ley, una ley que está escrita o redactada hace décadas y décadas y a veces cientos de años, ¿sí?, ¿cómo hay que reescribirla para actualizarla? Básicamente eso haría también un lingüista forense, vuelvo, pero tiene que ver con esto con el discurso legal y judicial. Luego la interpretación y traducción legal, judicial y de apoyo con contextos multilingües. Bueno, ya sabemos un poco cuáles son las áreas de actuación de esta disciplina. Entonces, lenguaje de la ley, el análisis del significado y la interpretación de la ley, básicamente, ¿sí? Ya que alguien tenga que interpretar una ley, lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados, ¿no?, con nuestros sistemas, con nuestros sistemas legales, pero en realidad, y hablo por lo menos por los países en los que yo he vivido hispanoparlantes, es algo que nosotros no nos cuestionamos, pero en realidad la ley tiene que ser algo a nivel lingüístico accesible para todo el mundo. Cualquier persona que tuvo una educación, que llegó hasta una educación media, debería entender una ley sin tener que recurrir a un jurista para que la interprete. Por un lado. Luego, el lenguaje de los procesos legales, ¿no?, como instrumento para la argumentación legal, tanto en las vistas orales como en la elaboración de sentencias. Más áreas de actuación, la evidencia lingüística, ¿no?, en procesos, que es el uso de evidencia, ¿no?, o mejor dicho, de validez de la evidencia que se presenta, ¿no?, que puede ser de textos como los que hemos mencionado y en los cuales, bueno, intervienen diferentes niveles, ¿no?, el fonológico y fonético, el morfosintáctico, el léxico semántico, pragmático, discursivo, etcétera, y su valor probatorio en dichos procesos. Yo creo que hasta el momento nos podemos llegar a hacer una idea que por lo menos una buena formación o unos buenos cimientos en lingüística aplicada tenemos que tener para enfrentar o encarar cualquier tipo de subdisciplina de la lingüística forense, ¿sí?, para empezar. Ahora vamos a ver de la lingüística que se desprende y en qué deberíamos formarnos, ¿sí?, pero antes vamos a seguir viendo un poco cómo actúa. En la traducción e interpretación en el marco legal y judicial, ¿sí?, pues la complejidad y la responsabilidad del traductor judicial resultan esenciales para asegurar la igualdad de condiciones para todos los ciudadanos a la hora de enfrentarse a cuestiones de tipo legal. Entonces, este traductor e intérprete no solo hace de interfase lingüística de una lengua a otra, sino también y generalmente en la lengua materna. Y eso no lo menciono hasta el momento, pero bueno, creo que es un buen momento para introducirlo. generalmente en lingüística forense se trabaja con la lengua materna, ¿sí?, en todos sus aspectos, ¿sí?, que son los que estamos viendo, pero la lengua materna, básicamente. Da igual si alguien tiene dos lenguas maternas o yo qué sé, pero tiene que ser una lengua materna generalmente, no adquirida y menos de adulto. ¿Por qué? Porque va a haber un montón de sutilezas de esa lengua que probablemente desconozca, ¿sí? No sé, desde variedades diatópicas a variedades diafásicas, diastráticas, las va a interpretar con mucha mayor facilidad. Bueno, no solo interpretar, discernir, creo, ante todo, ¿no? si trabaja con su o sus lenguas maternas, ¿no? Bien, evidencia lingüística, bueno, esto ya también nos queda un poco más claro, establecer si una persona o grupo de personas pueden comprender un cierto tipo de lenguaje, por un lado, y establecer si una persona o grupo de personas pueden producir ese tipo de lenguaje, lo que generalmente se traduce en determinar si son autores o no. Ya vamos a ver también dentro de muy poco cómo hacemos un análisis macro a un análisis mucho más detallado y de qué nos vamos a avalar para hacer un informe, por ejemplo, de peritaje lingüístico, para que tengan una idea que yo también quiero que quienes están asistiendo hoy se queden con eso, ¿no? Entonces, sí, básicamente eso. Luego, vamos a empezar a hablar de cuestiones de subdisciplinas de la lingüística forense o LF. Es la primera la identificación de los locutores, o sea, establecer, como hemos visto al principio, expresando si un texto está dubitado o indubitado. Evidentemente, con el que nosotros vamos a trabajar es con el dubitado y el indubitado lo podemos llegar a tener como una referencia, ¿sí? Bien. Luego, más cosas. Bueno, aquí, evidentemente, y esto tenía que ver con lo que adelantara antes, ¿no? ¿Qué necesitaría una persona que se quiere formar en esta subdisciplina, digamos, que es la identificación de locutores? Básicamente, ya he dicho que común a todos serían conocimientos de lenguística aplicada, pero en este caso en particular en acústica, ¿sí? En fonética acústica, ¿sí? Luego vamos a ver un poco, hacer un pequeño repaso, pero de modo de adelanto, bueno, en una diapositiva, además, porque no nos va a dar más tiempo, pero sí tener en cuenta, ¿no? Que uno dice, no, bueno, yo he estudiado en el grado, a todo esto en Argentina, porque en España no se estudia, en los grados de traducción no se estudia fonética, lo que se estudia fonética articulatoria, ¿sí? En este caso, lo que se necesitaría, se necesitaría formación en fonética acústica. Ya vamos a ver por lo menos somariamente qué es la diferencia y cuál es el ámbito o el objeto de estudio de cada una de ellas, incluyendo también la perceptiva, ¿sí? Vamos a verlo. Bien, Entonces, ¿cómo se establece si alguien, ¿sí? Es el autor de una cinta, en este caso, una evidencia, o no? Bueno, desde luego tiene que tener un montón de características esa evidencia lingüística que se presenta. Un determinado tiempo, ¿sí? Una duración, no es lo mismo una prueba de 30 segundos con una prueba de, no sé, de 5 minutos en la que se pueden verificar un montón de rasgos y aspectos lingüísticos del autor o la autora de esa grabación, en este caso. Luego, si hay ruidos de fondo, si no los hay, si ha sido en estudio, ¿no? Generalmente, como se podrían imaginar, en estudio nada. En estudio a veces se hacen pruebas orales para identificar a alguien dándole textos, ¿no? Para que los lea cuando se sospeche de alguien, me refiero. y compararlo con la voz indubitada que supuestamente ha cometido un crimen o lo que se ha presentado como evidencia, ¿sí? Bueno, como podrán, se podrán imaginar, lo primero que uno ve en un macro, en un macro estudio, en un informe, ¿no? Lo primero que se ve es las características, los rasgos más obvios, ¿no? De un hablante, lo que mencionaba antes, ¿no? Lo que tiene que ver con qué variedad tópica tiene, variedad diastrática, variedad fásica, que lo adelanté antes, ¿no? Ahí empezamos con lo macro, ¿no? ¿De dónde es? ¿No? Yo creo que si nos ponemos atentos a cómo habla a alguien, por ejemplo, en este caso estoy hablando yo, ¿no? Y se pueden dar cuenta que hay una variedad diatópica como base, ¿no? Pero a la vez hay otros rasgos compartidos con otras variedades diatópicas, ¿no? Bueno, entonces a mí se me puede aislar de un grupo, ¿no? Y ya directamente decir, bueno, no es de tal sitio, sí es de tal sitio, pero además tiene una contaminación lingüística con todos estos rasgos, ¿no? Que todo eso se escribe en un informe y bueno, y con eso, porque no nos olvidemos cuál es el fin de todo esto, separar, ¿sí? Separar es separar para identificar a alguien, decir, este es el que fue, no este de aquí al lado, porque este tiene estos rasgos, entonces, ¿no? Para identificar a alguien tenemos que empezar a ver todos esos datos. Todo lo que estoy hablando, sigo hablando de macro, evidentemente, si nos vamos a micro, nos vamos a utilizar software, esto que estoy hablando yo, perdón, lo que acabo de mencionar es simplemente oyendo un material, ¿no? Y tomando nota de todo lo que uno va oyendo, ¿sí? Ya cuando pasamos a software, que es un estudio micro, en ese estudio, lo que ya se observa es, por ejemplo, en el aparato fonador, ¿cuáles son los órganos que intervinieron y cómo intervinieron, mejor dicho, para producir todo lo cual sonido? ¿Y qué pasa con los sonidos que están antes y los que están después? ¿No? ¿Qué pasa con una N antes de una T? Nadie la pronuncia igual que otra persona. ¿Hay asimilación? ¿No la hay? ¿No sé? Hay un montón de, de, perdón, de, de rasgos, ¿sí? Que, que bueno, que si bien las podemos describir, grosso modo, en, en, en la primera parte del informe, en la segunda, ya podemos dar, a través de un espectrograma, datos muy precisos de, de, de quién es. Por eso, aislar a alguien, o, a ver cómo lo digo, atribuirle la, la autoría a alguien a través de una prueba lingüística, no hay mucho margen de error. A eso quería llegar, ¿sí? Partiendo de la base, que no lo dije antes, pero bueno, que viene bien ahora la oportunidad para comentarlo, que no hay dos personas que hablen igual. No hay dos personas que hablen igual en el mundo, ni siquiera dos gemelos súper idénticos, ¿sí? Todos tenemos algún rasgo, ¿sí? Que nos identifica de otra persona. De hecho, se está hablando desde hace ya muchos años de, no sé si vieron el chip que tienen algunos, ah, tarjetas de identificación, o DNI, o como le queramos llamar, ah, incluir ahí un registro vocal, que le llaman pasaporte, pasaporte vocal, ¿sí? En muchos países ya. ¿Para qué? Por si tienes algún inconveniente o algo, ya te, ¿no? Te separaron o este no fue. ¿Por qué? Porque tengo un pasaporte vocal, se leería un texto en el cual intervengan la mayor cantidad de posibilidades o de combinaciones, ¿sí? Para que, bueno, sea completo y, y bueno, y poder aislar. Hay mucha gente que le tiene miedo a esto, pero yo siempre digo, si es para, si tú no has hecho nada y es para que a ti te quiten de la lista de sospechosos, es genial, es genial. Ahí tenemos la huella dactilar, ¿no? En el DNI, tenemos una foto, no sé, yo no veo ningún problema con que haya, pero bueno, es una opinión y nadie tiene ni siquiera por qué compartirla, pero es como lo veo, ¿no? Ya está. Luego, luego biométrico. Bueno, el Bad Box, por ejemplo, yo antes había, había mencionado que en la universidad, en la Universidad Politécnica de Madrid trabajaban con, con software. Bueno, estos dos primeros son los desarrollados allí y, de hecho, una licencia de alguno de estos programas creo que estaría, no sé, 600 mil dólares, una cosa así, una licencia solo para un usuario, pero claro, ¿qué pasa? Ellos de por vida se comprometen a alimentar ese sistema con más y más registros de voz. Entonces, ¿qué hace el sistema? Cada vez se vuelve más inteligente, por así decirlo. Entonces, todo lo que se le puede escapar a un humano lo puede percibir un, un, un programa de estos. Bien, no me voy a detenar mucho porque ya ven, una licencia esa no la vamos a tener por lo menos fácilmente, no sé, no la vamos a trabajar allí, así que sigo. Atribución de autoría de textos. Bueno, hay muchísimos casos de este tipo de, perdón, de, primero vamos a hablar de qué se trata, perdón. Es lo que habíamos hablado antes pero con un texto, ¿no? La víctima deja, ojalá, sí, una supuesta, un supuesto texto escrito, por cierto, en el que, bueno, se le puede atribuir o no, no sé, un ejemplo, una persona que se la encuentre muerta y un texto al lado, ¿no? Una nota que diga, no sé, que ha decidido eso, suicidarse por no sé cuánto. Bueno, hay que ver si escribió esa persona eso primero para ver si se, perdón, primero no, entre otras cosas, ¿no? Entre otras peritajes, ¿no? Que se le va a hacer al sujeto, ver si también se le atribuye la autoría de ese texto. Bueno, no me voy a dedicar mucho a esto, pero bueno, pero hay muchos, aquí hay, como había adelantado antes, hay casos que los voy a incluir en el material que he preparado, pero bueno, aquí también se trabaja con con estadísticas, ¿sí? O sea que, de momento, lingüística aplicada y estadísticas, ¿sí? Van a hacer dos formaciones fundamentales. perdón, estadística en el caso de autoría, ¿sí? En el caso de revisión de textos como hablamos antes, evidentemente la estadística no sería ninguna, ningún requisito. Luego, los niveles de evidencia, bueno, la grafémica, la fonética, la morfología, la sintaxis, el léxico, la pragmática y el análisis del discurso, infinidad de ¿qué se utiliza para esto? Bueno, generalmente hay algunos que son gratuitos, ¿sí? Por ejemplo, para el primero, perdón, no quiero marear, pero para esto, no. Aquí, para identificación de locutores, si a alguien le pica el gusanillo de me da curiosidad y esto, hay un 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 programa que se llama Prat, P-R-A-A-T, lo voy a incluir en el material también, para que no, para quien se lo quiera bajar y es compatible con Mac y con Windows y uno se lo puede instalar fácilmente, entonces tú lo alimentas de MP3 y ahí puedes ver espectrogramas y puedes jugar un poco con el con el programa y para este, perdón, para este, Stilus, Text Inspector y ya vamos a ver por qué hay más, yo por ejemplo para plagio, para el, a nivel académico utilizo Safe Assign, ya lo vamos a ver, pero bueno, aclarar que a mí nadie me subvenciona nada de todo esto que estoy nombrando de lo que, lo que se utiliza, sí, y ya está, bueno, entonces, como había adelantado antes, en ese macroanálisis no vemos mucho el, lo que había dicho, ¿no? Bueno, yo le había llamado variedades, ¿no? Variedades diatópicas, diastráticas, etcétera, bueno, también, lo podemos nombrar, creo que estamos, todos somos lingüistas y no va a haber problema con cómo nombramos estas cosas, ¿no? Geolectos, dialectos, sociolectos, ideolectos, etcétera. Luego, aquí están las variedades que comentaba, sí, tampoco voy a recalar en ellas porque lo que, la intención mía de hoy es presentarles es la lingüística forense, pero bueno, esto es nada, lingüística aplicada básicamente de cualquier carrera que sea fin a ella, ¿no? Bueno, luego, en lo que tiene que ver con análisis y el discurso, sí se analiza, sí el discurso legal y judicial, ¿no? Hay sentencias, leyes, etcétera, se revisan, hay países que ni lo hacen, hay países que lo hacen constantemente, digo, desde el gobierno, ¿no? O, sí, entonces, no tienen esto de tienen que, alguien que interpretarlo, siempre hay alguien en el medio de, ¿no? de, mediando, ¿no? Siempre hay un mediador, ¿no? Como es un abogado o, un letrado de, el que corresponda según, ¿no? el, 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 lo que competa, ¿no? Si es un juicio, si es un trámite, lo que sea, pero, pero bueno, el grado de entendimiento de su cliente va a ser mayor o menor en función de esto, ¿no? De cómo, cuándo fueron redactadas esas leyes, qué lenguaje se utilizó, incluso, para sentencias dictadas actualmente, ¿no? Qué lenguaje se ha utilizado y cuán inteligible es para, para quien va dirigido, que en definitiva es para alguien en particular. Bien, bien, sí, yo creo que con esto está bastante claro. Luego, aquí me voy a detener un poco, ¿sí? Lo que le pido a Laura, que con toda confianza yo tengo menos cuarto, me diga si vamos bien, yo creo que no mucho. No, vamos bien, vamos bien. Sí, ¿cuánto me queda? Viene fríamente. No, estamos bien. ¿Sí? Empezamos medio tarde, así que tenemos todavía un ratito. No hay problema. Lo que tú quieras, Gustavo. Sí. Vale, vale, ok, ok, que me da un poco de apuro. No, por favor. Vale, vale, todo bien, sigo entonces, pero bueno, me voy a detener, bueno, como he hecho hasta ahora, ¿no? Lo que considero que es lo más importante por lo que mencioné antes, ahí va a haber material para quien quiera detener y ponerse en él lo pueda ver con tranquilidad. Detección de plagio. ¿Por qué me detengo un poco aquí? Bueno, porque ahora yo creo que, y sobre todo con esta apertura de que todo se consigue ahora en Google, ¿no? y nosotros que estamos en la academia, ¿qué hacemos, sí? Por ejemplo, ante, no sé, traductores automáticos como DeepL, por ejemplo, que yo creo que hay que hablar de DeepL y de todos los traductores automáticos como buenos traductores que somos y enfrentar, ¿no? la situación de decir, mire, estos traductores automáticos existen, pero bueno, vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Funcionan bien, no funcionan tan bien, funcionan con cualquier tipo de texto, con algunos no, con otros no. También les incluyo en ese material un artículo que me publicaron el año pasado sobre traducción automática en el que hablo de generaciones de traductores automáticos y concretamente lo que tiene que ver con plagio en qué tipo de textos funcionan bien o no y cuándo hay que hacer, en qué grado funcionan bien o no y cuándo hay que editarlos mucho o no, ¿sí? Bien, sigo con la detección de plagio. Bueno, básicamente es el grado parecido entre textos, ¿no? Se expresan porcentajes, volvemos a las estadísticas y ponen manifiesto, ¿no? Que un producto, en este caso un texto, es ilegal porque, ¿sí? Es parecido o igual a otro y como dice en el segundo punto, se expresa en porcentajes. ¿Qué porcentaje de este texto, ¿no? Es igual a otro. Bien, bueno, para ello evidentemente también se puede hacer un informe pericial, ¿no? Y hay software que te ayuda a detectar dónde están esas semejanzas, por así decirlo, o directamente elementos iguales, ¿sí? Aquí tenéis copycatch, gold, codematch, wcopyfind, barbroll, el 2 y el 3, compatibles con, a mí siempre me, si puedo, me gusta incluir programas que sean compatibles con Windows y con Mac. Bien, y sobre todo que sean gratuitos. Hay muchos, yo no sé si en la universidad que está cada uno, les proveen de, de, de un software para detección de plagio, pero bueno, en la nuestra tenemos Safe Assign y ya vamos a ver un par de pantallas para que vean solo cómo trabaja. ¿Qué se puede plagiar? Lo que tú quieras. Monografía, folleto, artículo de revistas, música, obras dramáticas, de todo, de todo, ¿sí? Evidentemente a nosotros no nos van a llamar para una obra arquitectónica ni para una escultura o un dibujo, pero probablemente para, para una obra dramática nos podrían llamar, ¿sí? Para un, para un artículo de revista, todo lo que sea escrito, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien, tampoco me voy a tener aquí mucho. Luego plagios, hay muchos plagios, puede ser el directo, que es el más común de todos, el uso inadecuado, inadecuado de la paráfrase, ¿no? Yo directamente digo lo que dice alguien, pero parafraseando, ¿no? Luego, usando referencia, cuando no la uso bien, ¿no? Eso sucede mucho en trabajos de investigación. El plagio con comillas sueltas, ¿no? Que iría unido al anterior, las pongo, no las pongo, ¿sí? Y luego el último, que es el autoplagio, que es directamente cuando yo de un artículo escribo ocho, porque me voy repitiendo, ¿no? Y voy así teniendo una producción muy prolífica, pero en realidad de cada artículo hago ocho, por ejemplo. Digo artículo porque es lo que a mí me toca más de cerca, ¿no? Pero bueno, hay mucha, y se ve muchísimo. Y en el mundo académico de una forma increíble, ¿sí? Yo conozco a esta gente que da cursos de plagio que no lo tiene tan claro en la vida real. Entonces, nada, es tener esto, ¿no? Claro y nada, lo que dije. Hay un montón de programas que nos ayudan a detectarlo. Bien, más cosas. Bueno, hablé de, yo por ejemplo en el plagio académico con mis alumnos, ¿no? Cuando llegó un momento en que las traducciones directamente las pasaban por DIP, les integraba, entregaban, perdón, con esa alegría, dije, bueno, aquí va a haber que hacer algo, me reuní con otros profesores, pero no para que dejen de usarlo, sino para ver si lo integrabamos, si no, evidentemente, eran clases de inversa en la que no lo podían integrar porque imagínate, entonces empezamos a respetar porcentajes, ¿no? Decir, bueno, mira, yo hasta tengo un umbral del 35, lo pone en el último, eso va, no, no, esto no es ley ni nada, es cada profesor lo determina lo que considere oportuno, pero en el caso mío en particular, el del 35 este año ya nos pasamos a 40% de coincidencia, ¿sí? Con de 40% porcentaje de coincidencia en este caso en el SafeAssign que es el que utilizamos nosotros, ahí ya directamente el alumno sabe por qué sabe, se los cuento, yo alimento cuando creo un examen con lo que traduciría el texto que les pido a los alumnos, cómo lo traduciría DPL, cómo lo traduciría Reverso y cómo lo traduciría Google Translate, me imagino que hay otros traductores automáticos pero estos dos, estos tres son los que más representativos son, sobre todo el primero, DPL, que bueno, ya es, ¿por qué? porque trabaja muy bien, evidentemente, por eso lo usa todo el mundo, pero no de forma perfecta, sino nosotros no pintaríamos nada, eso también que quede aclarado, entonces lo que hago es alimento con eso el SafeAssign, lo relaciono a una evaluación y en la evaluación pongo que el alumno cuando lo entregue le va a salir a él mismo el porcentaje que tiene coincidencia y ellos saben que si es más de 40 directamente no lo que no lo entreguen porque no se lo voy a corregir, ¿vale? y bueno, y la verdad que no fue muy pero muy bien con esto, ¿sí? adelanto, pero bueno, eso, principalmente, bueno, las medidas que sea, que lo que se analiza generalmente, bueno, ya lo sabemos, ¿no? vocabulario coincidente, palabras únicas compartidas, vocabulario único, ¿no? que es específico de alguien pero bueno, yo también lo uso, ¿no? frases únicas compartidas, yo que sé, hay muchas cosas más pero esas son como las más importantes. Aquí, eso también va en el material, un listado de, para quien la universidad no le provea de, de, de un detector de plagio, nada, que hay muchos, ¿sí? Así que, eso lo saqué de un artículo, lo extraje de Yuval Fernández que entiendo que trabaja por aquí, bueno, aquí, yo no sé si lo pueden ver bien porque entiendo pero no lo podía agrandar más pero para que vean que cuando configuro el examen o evaluación pongo individual y pongo compruebe si existen plagios en las entregas en las entregas con SafeAssign directamente, o sea, muy concreto y luego permitir que los estudiantes vean el informe de originalidad de SafeAssign de sus intentos, yo no tengo ningún problema que lo vean tampoco. Bueno, esto es lo que me avisa a mí, ¿no? Si lo hay, si no lo hay, este es un caso, evidentemente, robé los nombres, quité los nombres, ¿no? Porque puedo decir, ellos, ellos muchos lo hacen de, de, yo qué sé, no tendrán conciencia todavía que esto no es correcto, para eso estábamos nosotros a mí, ya les vale, porque esas edades hay que tenerlo claro, pero bueno, yo por si acaso, en fin, aquí, este era un caso del 54%, por eso lo extraje, para que vean lo que está en rojo, donde yo me tengo que, lo que me está señalando esto es igual directamente a un, a un traductor, a un traductor automático, bien, nada, vamos a terminar con plagio, perdón, porque está aquí, pero bueno, también para, para bajarlo, no solo en Criminal Minds, y en X-Files, y no sé qué, existe la lingüística forense, a veces uno hace lingüística forense, en la vida diaria, no en lo académico, bien, luego, os había prometido, lo de las subdisciplinas de la, de la fonética, bueno, básicamente, nosotros donde, no sé si ven el, si hago así con el ratón, ¿se ve? Sí, vale, perfecto, nosotros donde estamos en la, en la, en la universidad, digamos, en nuestra formación, estamos aquí, ¿no? en articulatoria, ¿sí? Yo hace un rato, dije que, que, es verdad que no se utiliza directamente, pero esta formación sirve perfectamente, porque tú ya sabes, cuando te arroje un espectrograma, un, un, hay, un, un programa, ¿sí? Un programa en los que, un programa de fonética acústica, uno sabe interpretarlo perfectamente, pero bueno, esta es la formación, ¿no? en el mensaje, y en la transmisión del mensaje, todo lo que tiene que ver con, con la física acústica, sobre todo, ¿sí? Bueno, y esta es la que usan, en Argentina, creo recordar que les dicen fonaudiólogos, es donde ellos se concentran, digamos, en esta parte, o en esta subdisciplina, de la, básicamente, también tienen una base fuerte, de articulatoria, pero básicamente, en esa. Bien, ¿cómo se profesionalizó la disciplina? pero bueno, aquí tenemos varias asociaciones, hay una, la última, yo me alegré mucho, cuando me enteré, que existía una asociación de lingüística, forencia argentina, pero bueno, por lo que he visto, no tiene mucha actividad, porque lo que vi en la página, publicado, tienen publicadas cosas, bueno, no la tienen actualizada, desde hace muchos años, para empezar a hablar, esto cambia todo el tiempo, o sea que no, creo que no están en activo, quedó la página, y luego, tienen enlaces, a centros de formación, que por ejemplo, ya no existen, el de la Pompeu Fabra, por ejemplo, el Forensic Lab, lamentablemente, se disolvió, ya hace, bastantes años, no recuerdo ahora, pero me imagino, que sobre el 2008, 2009, seguramente me equivoco, pero nada, ya pasó un tiempo, y no sé, no sé qué habrá ocurrido, pero bueno, nada, quien tenga interés, ahí está, luego, aquí, esto siempre me gusta, esto también lo voy a incluir, en el material, porque me interesa mucho, porque claro, hay gente que, le pica el gusanillo, lo digo por segunda vez, de, de dónde me formo, bueno, para saber dónde te formas, tienes que saber, qué aspecto te gusta de esto, si por ejemplo, te gusta, atribución de autoría, ya sea de texto, por ejemplo, si hay texto, oral, reciben una formación, increíblemente, buena, y muy profunda, en el FESIC, en el laboratorio de fonética, ¿sí? Y lo conozco de primera mano, y ahí, bueno, no solo tienen un máster, sino que tienen un doctorado, en estudios fónicos, y bueno, mejor formación que esa, en lengua española, por lo menos, no, no se me, no se me ocurre, luego, Sheila Keralt, con quien, bueno, nos ofrecieron a todo esto, un monográfico, en la Universidad de Huelva, que me imagino que saldrá, para fines de este año, en el que ella, también va a colaborar, con un escrito, o con un artículo, perdón, yo también, lo digo por si alguien, esté interesado, que esté, al loro, como decimos acá, de cuando saca, yo me imagino que para fin de año, un monográfico, de la Universidad de Lengua, entiendo que del Departamento de Hispánica, ¿sí? Y, y ella es la directora de este centro, y en este centro está, bueno, ella se especializa en texto, escrito, y luego está, Nuria Gabalda, que, que tienen, que ella se dedica, perdón, a la parte oral, o sea, la parte, digamos, en la que interviene todo lo acústico, fonético, ¿sí? Ellas, bueno, no pueden estar mejor formadas, porque ellas se formaron con, con Marta Turrell, perdón, con María Teresa Turrell, que era la directora del centro este que cerró, de hecho cerró tras su fallecimiento, pero, bueno, ese fue el primer centro de lingüística forense que hubo en España, y, y bueno, y no puedo, solo que alabar la formación y la forma en la que trabajan. Luego, hay un, un, un máster en ciencias policiales en la Universidad Alcalá de Henares, en el que, bueno, yo conozco una colega que lo hizo, y claro, tú estás allí haciendo el máster con policías, o sea, que vas a pasar por lo, no sé, desde lo anatómico, a lo fotográfico, no sé, todos los peritajes que se te ocurran, y entre ellos tienen esta formación también, un módulo de acústica forense. Pero bueno, lo cuento, por si alguien quiere tener una, sí, una visión genérica, y luego especializarse, o directamente alguien lo tiene muy claro, sí, aquí hay dos centros más, bueno, el de Aston, es una referencia mundial, y luego Hofstra University, también, en estudios lingüísticos forenses. Bueno, ahí están los enlaces y todo esto, repito, esto va a ser todo incluido, para el material que os he preparado, aquí la tienen a Sheila, me había olvidado que había incluido esta, bueno, está escrito en catalán, pero me imagino que se entiende, la Sherlock Holmes de las palabras, ¿no? Sheila Queralda es lingüista forense, investiga las palabras, los acentos y las conjugaciones verbales para resolver casos judiciales, hace una, hace el trabajo de detectives, busca pistas, para descifrar el ADN de nuestro lenguaje. Nada, repito, ella tiene un montón de experiencia, y en lo que es escrito, sí, tendría que haber incluido de Nuria también, algo de esto, lo que pasa es que no la vi en prensa, y ella sí, por eso lo, lo he incluido. Bien, bueno, yo creo que, la, 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 el objetivo de esta, de esta presentación, era básicamente esto, ¿no? De decir, bueno, a ver de qué se trata, de mitificar si alguien tenía otra idea de la, de la lingüística forense, está profesionalizándose todo el tiempo, yo creo que, tarde o temprano, no se va a incluir en los sistemas jurídicos de cada vez más países que los que vimos al principio, creo también en una formación, ahora estamos ahí como en una transición, hay centros que ya lo adoptaron con estudios formales, otros no tanto, pero a la vez muy serios, que no sean formales, no significa que no sean serios, formales digo, en cuanto al, al reconocimiento que puede tener un ministerio de educación, en un país, en un país frente a esos estudios, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, se estudia criminalística como grado, y no se enseña, lingüística forense, en todo el, el grado, son cuatro años, el grado aquí es como, licenciatura en, en Argentina. Entonces, bueno, pero para que se den una idea un poco, no, a veces de los países en los que no está esto, instaurado, tan formal, salen unos investigadores increíbles, como bueno, tantos que ya les he nombrado. Luego, por último, por un lado tienen como una bibliografía, digamos serie, bueno, todo es seria, pero académica, sí, de que he incluido, con títulos, etcétera, y hay otra, como por ejemplo, bueno, ahora no estoy seguro si, a mí se me ve en la cámara, era para mostrarles un libro. Sí. Sí, se me ve, bueno, espérate, voy a dejar de compartir, bueno, esto, ¿no? Y ahora ya paso a, bueno, lo último, una frase que había puesto como para, these ones forensic linguists have convinced themselves, they have something to say, they still need to convince the court, o sea que cuando, ya pudieron convencerse a ellos mismos de lo que tienen que decir, ¿no? Todavía les queda el trabajo de conversar, de convencer al jurado, ¿no? de lo que han encontrado, De la evidencia que han encontrado, así que, evidentemente, esto no es una tarea fácil, y, y bueno, también para que se vayan relacionando con, con los, iniciadores, digamos, de, de esta disciplina, Cold Heart, es uno de, de ellos. ahora sí, aparte de, espérate, me voy a volver, creo que aquí, ahora sí, yo es que no veía nada, lo único que vi en todo momento fue la, fue la, la presentación. Nada, les quería mostrar este libro que puse la, que yo tuve la suerte. Gustavo, si dejas de compartir, te vas a ver más grande, y vamos a ver bien el libro. A ver, ¿ahí? Ahí está. Sí, ahí podemos. Que tuve la suerte que me lo firmara el, el autor, eh, nada, era para, para contar, se llama Center of the Mind, este es el, el, el book, el book, el libro primero, perdón, que pone, creo que se lee ahí, libro uno, sí, ya va por el tres, cuando yo lo conocí, al autor, a James Fitzgerald, bueno, él era un investigador del FBI, que, bueno, en uno de los congresos con la policía, policía científica de aquí, él estaba invitado, y nada, me tocó la suerte de, de estar luego en el descanso, almorzando con él, estaba el libro, y de hecho, Lu, lo que soy, le pedí que me lo firmara, y, y nadie me contó un poco su historia, y me contó que, que nada, de su paso por el, por el FBI, después, yo dejé de ver serie hace mucho tiempo, eh, ni me enorgullece, ni tampoco me, me da vergüenza decirlo, pero bueno, él, él fue, el que le ayudaba, a los guionistas, lo estoy leyendo, para que vean, mi nivel de burrez, en, es que no sé si era Criminal Minds, o X-Files, espérate, aquí está, Criminal Minds, exactamente, le iba a decir bien, yo no vi Criminal Minds, vale, eh, pero este hombre ayudaba, a los guionistas de esa serie, y, y este, es un tipo de literatura, que a quien le interese este tema, yo creo que se puede, ah, nada, es, yo digo, si a alguien le interesa esto, es el típico libro que te compras en el verano, y dices, o en las vacaciones de invierno, da igual, cuando tiene unos días, y dice, ay, mira, me lo voy a pasar súper bien, y encima voy a aprender muchísimo, ¿no? de, desde un lugar entretenido, así que, bueno, yo ahora me quedo súper abierto, a las preguntas, si hay alguna, y sin antes, sin dejar de agradecerles, a quienes participaron, y a los organizadores, Rubén y Laura, de nuevo, gracias, por, por haber hecho todo esto posible, y ahí la estoy viendo a Patricia, que era una compañera, me dio la universidad, y me alegro mucho de verla, y aprovecho y la saludo, como ven, esto es muy informal. Gracias, muchas gracias, Gustavo, la verdad que es súper interesante, y particularmente para nosotros, muy novedoso también, porque no, no es algo que se estudia, o sea, está como recién ahora, escuchándose hablar un poco, de lingüística forense acá, así que, bueno, la verdad que vino súper bien, como, más que introducción al tema, ¿no? Una introducción un poco abultada, con mucha información, que estuvo, la verdad que muy bien. Bueno, no sé si hay consultas, no, por favor, consultas o comentarios, o, experiencias que hayan tenido, a lo mejor, en el tema, y que quieran compartir. Bueno, Gustavo, yo te digo que ha sido un gusto enorme, conocer de primera mano, un tema muy interesante, Que yo considero que puede tener, además, una difusión muy buena, en cuanto se empiece a implementar los grados, nos decías que los planes de traducción y interpretación, no existe fonética, fonética, por ejemplo, aparece en filología, que es lo que hice yo hace unos años, pero sí es verdad que es una fonética solamente, cuando incluso no sabes el idioma, en el primer semestre, en el primer año, está un poco más enfocada, a cómo enseñarte a leer, la lengua que no conoces, pero está descontextualizado. Aquí, María Florencia, sí puso en el chat una pregunta, y pregunta, ¿cómo te interesaste en esta área, o cómo diste tus primeros pasos? Bueno, ay, qué buena pregunta también, pero no contaba con ella, pero espero que descargue un poco en la mente, la verdad que, yo tenía, yo gracias a la facultad de lengua, siempre tuve el gusanillo, de la fonética, siempre, siempre, articulatoria, obviamente, que es la formación que hemos tenido, no en acústica, y un día, una persona con la que tengo una muy buena relación laboral, me habla de esta, sí, me habla de esta, de esta disciplina, y me invita, sí, pero por la cara, a un congreso en el que estaba, imagínate, yo estoy acostumbrado a ir a congreso, donde hay lingüistas, o traductores, ¿no? Y de pronto estaba en la plana mayor de la policía científica, que fue en comillas, precisamente, lo digo por Rubén, que sé que geográficamente está por ahí, organizado allí, y nada, de ahí ya fue, sí, siempre fue para adelante, a partir de entonces, porque me quedé, flipado, como decimos aquí, me quedé totalmente absorto, me encantó el tema, me pareció súper interesante, me pareció un gran aporte también, y, a la sociedad, ¿no? Y, y directo, y, y la verdad que es apasionante, aparte tiene aristas, y es algo que, aprendes cada día, de hecho, cuanto más te adentras, o por lo menos en mi caso particular, me pasa que menos sé, pero bueno, no me frustra, es algo con lo que convivo, tampoco me, me hace nada, saber que no sé, es como viajar, que tú dices, ay, ¿cuánto has viajado? No sé cuánto, y tú dices, sí, pero no conozco nada, porque, yo qué sé, por más que haya estado un mes, vas tomando como la dimensión, de todo lo que hay, entonces, una cosa así, para compararla, bueno, gracias, ¿quién hizo la pregunta, Andrea? Florencia, Florencia, también, sí, ok, gracias, y hay algunos comentarios en el chat, de agradecimiento, de que estuvo muy interesante, bueno, muchas gracias, era una idea diferente también, sobre la lingüística, que hay como cosas nuevas que explorar, que uno por ahí no se imaginaba, sí, sí, y encontrarle la vuelta, yo siempre, yo recomiendo, si a alguien le interesa esto, leer el libro de María Teresa Turrell, porque, aparte de ser la iniciadora, es como en terminología, tú dices, ¿qué libro me leo? pues el de María Teresa Cabré, luego te lee lo que tú quieras, pero primero le doy ese libro, y después hablo para hispano parlante, no, no quiero meter, entonces, esto es un poco así, y luego en inglés, otra recomendación, que creo que no la incluí ahí, hay un libro de Routledge, ¿conocéis esa editorial? Sí. Bueno, hay un manual, de lingüística forense, que está súper bien, y sé que está por ahí, de forma súper noticia, bajable, no digo más, esto queda grabado, no lo digamos, bueno, gracias, gracias, bueno, acá Tomás dice, genio, tío, también sigue los pasos, de Gustavo, así que bueno, por ahí en unos años, lo tenemos dando conferencia, él también, a ver, a ver, es un tesoro, y le va bien, así que seguro, bueno, muchísimas gracias, no sé si hay más comentarios, vuelvo a repetir, lo que dijo Gustavo, en un inicio, todo el material, bueno, que él fue mencionando, él lo está preparando, en una carpeta de drive, que les vamos a compartir, luego, por correo electrónico, así tienen ahí material, para ampliar, para completar la información, para buscar y demás, y bueno, y seguramente lo mandaremos, con el correo, en el que estén los certificados, así que, así reciben en una sola vez todo, gracias, hermosa charla, no, gracias a ustedes, Gustavo, gracias chicos, de verdad, dime, Patricia pregunta, si podrías repetir el nombre, de la autora, que recomendaste, sobre lingüística forense, María Teresa Turrell, ah, Turrell, ahí está, María Teresa Turrell, doble R y doble L, a ver, espérate, que no te, sí, ahí está, perfecto, así es, muy bien, bueno, muchísimas gracias, de hecho, esperate un segundito, sí, no salió, bueno, ahí está, más fácil, ahí está, buenísimo, ahí está el nombre, bueno, nada, os reitero el agradecimiento, de verdad, no, por favor, a vos, Gustavo y a todos los presentes, gracias.